¿Qué tal chicos? Les doy la bienvenida a mi canal acá en YouTube. Espero que lo estén pasando súper, duper, hiper, mega bien, chicos. Yo la verdad tengo acá este juego que nos va a hacer recordar a nuestra infancia, chicos. Ya ustedes saben que estos juegos nos traen así como que un poco de nostalgia. Pero lo vamos a jugar el día de hoy, ¿ok? Ya sabéis que si aún no siguen ninguna de mis cuentas, chicos, estoy como AizaGamer en todo. Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, en todo. Menos Twitter, creo. Sí, no tengo Twitter, perdón. Esta súper, hiper, mega juego que nos... Me trae nostalgia, un montón de nostalgia. Así que ya saben que si has jugado este juego, chicos, dejen ahí su súper like. Y no olviden de suscribirse. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Igual en ustedes en los comentarios díganme qué tal. Si jugaron esto en su infancia, si no lo han jugado. O qué les parece. Vale, acá está nuestro querido amigo. Que es el malvado de todo esto. La historia. La historia. Vale. Vamos a dejar la historia. Un año más tarde. Oye, está increíble los colores. Se ve súper increíble los colores, se lo juro. O sea, ustedes lo están viendo súper bien, pero yo lo estoy viendo un poco más pálido porque mi otra pantalla es un poco opaca. Pero los colores se están viendo increíble. No recuerdo cómo se llama este, pero si ustedes recuerdan, chicos, me lo escriban ahí en los comentarios. Tendremos que buscar. Tendremos que buscar. Vale. Va a tomar venganza. No sé por qué. Ahí estoy yo súper hiper mega enamorado de mi flacucha. Oh, me agarré la mano. Quería dejarles las historias para saber por qué motivo vamos a jugar este. Vale, chicos. Como les dije, tengo un montón sin jugarlo. Y no había jugado este en realidad. Creo que este es otro. ¡Ah! Este es nuestro... A ver. ¿Puérdame? ¿Puérdame? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! Ok, nos dieron una vida. ¿Es bueno? ¿O es malo? No lo sé, no lo sé. Vale. Creo que no podemos rodar porque si rodamos mucho, o sea, como que se nos va la cuestión esta. Acá hay un papachito. Vale, chicos. Recuerden que tengo un montón sin jugarlo, así que... Se me hace así como que... Como que no sé. Como que no sé. Está cool el holograma. Está cool. Me rasco la cabeza porque no sé qué garrison me está diciendo este, bro. Pero algo nos está diciendo. Danos, danos el cristal, brother. Danos el cristal. Estaremos en contacto. Vamos a guardarlo. No, después lo guardamos. Vale, tenemos que entrar una de estas. Esa se ve tenebrosa. Esa, la verdad, se ve más tenebrosa. La que me traiga más paz. Creo que esta me trae más paz. Pero no haber tomado la decisión incorrecta. Ok. Ah, ok, ok. Vale, está lloviendo. Eso no es bueno. La lluvia no es bueno. Vale. Ok, pensé que iba a perder si cae en el agua. Pero no. Vale, vamos a aplastarlo. Aplástalo. Me cuesta un montón saltar esto porque siento que voy a caer. Vale. Vamos a agarrar esto. Qué sorpresa nos trae. Recuerden que si llegamos a los... A 100 nos dan otra vida. Así que eso es importante. Estar agarrándolo a cada rato, la verdad. Acá tenemos otro burda. Y aquí vamos a aparecer. Oigan, la verdad es que me trae bastante nostalgia. ¡Ay! ¡Uy! Esas tortugas tienen púas, güey. Esas tortugas tienen púas. Gracias por haberme lo dicho antes, ¿ah? Muchísimas gracias. Vamos. Cajita, cajita. Cajita, cajita. ¿Ves? Nos acaban de dar una vida porque llegamos a los 100. Ay, no puedo dar vueltas acá, güey. Puedo agarrar nuestra caja. Ya la agarramos. Ay, güey. Salta, 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 salta. Chicos, ustedes díganme qué les parece. La verdad, yo tenía un montón sin jugarlo. Y la verdad que me trae muchos recuerdos bonitos. Me trae muchos recuerdos bonitos. Salta, salta. Y los colores se ven súper padres. Así que ustedes díganme qué otro juego quieren. El PS5. Recuerden que tenemos el PS5 a disposición de ustedes y los juegos que a ustedes les dé la gana. Ah, vale. Obligatoriamente creo que tengo que caer ahí. Vale. Ok. Ah, ok, ok. No sabía que era así, la verdad. Creo que han cambiado algunas cosas. Porque no era así antes. Así que esto me sorprende. Ay, no me gusta esto. Oye. Ah, ok. O sea, no es tan complicado como parece. Pero es bien fastidioso, la verdad. Es bien fastidioso. Acá tenemos un cristal. Acá tenemos un cristal. Ay, quiero agarrarlo. No me deja. En el agua no puedo rodar, chicos. Algunos se estarán preguntando. Ay, sé por qué no ruedas en el agua. No puedo rodar en el agua. Esa es la razón. Ok, tengo un cristal. No sé cuántos cristales debería de tener. Ok. No sé cuántos cristales debería de tener. Pero ya tenemos uno. Es uno importante. Ay. ¿O es uno solo? Sí, es uno solo. Vale. Vale, la pasamos. La pasamos. No sé si que estoy metida en otro... Oh, tenía un cristal en la oreja. O sea, me sacó un cristal de la oreja, en realidad. Me he sacado un cristal de la oreja. Ahora, escúchame bien. Es difícil mantener estos hologramas. ¿Qué nos dice algo el tío este? En el curso de estudios intelectuales, he descubierto una fuerza que amenaza con destruirme el mundo. ¿Qué nos dice algo el tío este? Los cristales son la única forma de detenerlo. El destino del mundo está en peligro. Es imprescindible que me los entregues a mí. O sea, yo me rasco la oreja. Vale, imagino que tenemos que seguir con este. Ay, Dios. Ya sabemos que tenemos que salir por acá. Porque yo como payaso estaba dando un montón de vueltas. Ese dice nitro, pero no sé por qué. ¡Uepale! Ahorita nos podemos chocar con todo. Porque no nos va a pasar nada. Estamos con un super burdagan. Super burdagan. Super burdagan. Super burdagan. Estamos con un super burdagan, chicos. Ay, somos lo máximo, wey. Somos lo máximo. A ver, ahora de ladito. Ahora de ladito. Este, wey, como que no me... Que, oye, tú das vueltas como yo, wey. Tú eres de los míos. Tú eres de los míos, wey. Tú también eres de los míos, wey. Vamos a tratar de que... Oh, no me había percatado de que eso también se baja. No me había percatado de que eso también se baja, wey. Rueda. Ay, se me olvida que tengo que... Se me olvida que tengo que pasar, wey. A ver, ruedas. A ver, ruedas. Uy. Uy. ¡Ah! Quedé aplastado. Quedé aplastado. Vale. Ahorita me he chocado con esto. Es que eso brinca. Ok. Ok. Imagino que tengo que bajarme a este porque... Porque obviamente... Oh, vale. Creo que sí voy a poder saltar. ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre de nada? ¡Ay! Me tengo que lanzar, wey. Al lanzar no. Le agarramos toda misteriosamente. Le hemos agarrado todo. ¡Wey! ¡Corre! O sea... O sea, denos más vida. ¡Denos más vida, wey! Perfecto, perfecto. Acá tenemos nuestro cristal. Eso quiere decir que ya estamos llegando a nuestra casita. ¡Wey, wey, wey! ¡Wey! ¡Wey, wey! ¡Uh! ¡Wey, casi! Vale. ¡Dano, dano! ¡Dano! Acá viene esta foca como que les encanta jugar. Y... Y jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y jugar. ¡No quieras jugar conmigo, ¿ok? ¿Quieres jugar conmigo? Chicos, espero que les esté gustando el video. Que, bueno, que lo disfruten un montón. Y que si tienen otro juego en mente, gustosamente acá lo vamos a jugar. Un juego que te recuerda ahí a la infancia. Así como que... Como que, no sé. Como que... Como Mario Bros. Quería conseguir Mario Bros. Pero creo que ya para PlayStation no es como el de antes. Que tú podías jugar... Eh... Como en el Nintendo. Pero vamos a ver. Quizás lo consigamos. Puede ser. Acá traigo mi diamante en el oído, obviamente. O sea, acá ya vienen que están los cristales. No sé qué voy a pasar cuando lo pasemos completo. Pero vamos... Vamos, vamos a ver qué sucede. Ahí nos trago el remolino. Vamos, vamos. ¿No? ¿Ok? Ah. Es como que... O sea... Tengo muchos años sin jugarlo. Pero es como andar en bicicleta. Que uno no se olvida. De algunas cosas, ¿no? O sea, como que... O sea, uno sabe para qué funciona. Vale. Le salto encima, chicos. Porque si rodamos, hacemos esto... Perdemos muchas cosas. Perdemos muchas cosas. Así que vamos a ver. Parece. ¡Oh! ¡Casi! ¡Oh! ¡Oh my God! Casi nos vamos. Acá tenemos una flower. Vamos a rodar. Y ahora sí. Si nos pasa algo, vamos a aparecer ahí. ¿Me tengo que montar? Ok, sí. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto es totalmente nuevo. Esto es totalmente nuevo para mí. En realidad. Oh, hay bombas. Hay bombas. Hay bombas. Hay bombas. No. 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 No, güey. No. No, güey. No, güey. No, 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 no. No te vayas. ¡Ay! Corrí. Corrí. No voy a agarrar eso, es una trampa Esa vida que está ahí entre granadas Y entre bombas es una trampa O sea, no pueden hacerme eso Uy Chicos, ustedes pensarán que es súper fácil manejar esto Pero no Uy, me costó una vida de verdad un montón Poder pasar esa parte Vale Vale, salta y gira Vale, ¿qué tenemos acá? Ok Eso no lo voy a venir Ah, este es una bonificación Ok, increíble Increíble Buena bonificación Vale Pensé que No sabía que hacía No sabía que hacía eso Pero está bueno, está bueno Está bueno, o sea No me lo esperaba Pero está bueno, está bueno Está muy bueno Oigan chicos, estoy disfrutando de hacer este video para ustedes Se los juro que sí Espero que ustedes se estén divirtiendo Y que bueno, estén disfrutando acá Este juego que nos trae bastante nostalgia Bastante nostalgia nos trae Y los colores están súper cool En realidad están súper cool los colores Vamos ahora a irnos para allá Que creo que es por acá Vamos a cruzar Uy Hueve 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 Vale, hemos agarrado buena bonificación Chicos Así que Esto no sé qué es En realidad Pero vamos a darle Vamos a darle No sé por qué siento que Voy a aprizar este hipopótamo No sé cómo lo conocen Donde ustedes vieron chicos Así que dejen en los comentarios Pero yo lo conozco como hipopótamo No sé cómo hay de reaccionar Cuando le salta encima Segundín O sea, un segundín corto Y volver a Ok, ok, ok Le decimos, le decimos Más hipopótamos pues Como que si Con uno no hubiese sido suficiente Lo menos acá vamos a aparecer Ay, montate 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 ¿Cómo carrizo voy a pasar por acá? ¿Cómo carrizo voy a pasar por acá? Güey ¿Cómo carrizo? Ay 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 Ok, ok, ok Si podemos, si podemos Si podemos Oigan, es súper complicado Es súper complicado Vale, vale Estamos llegando Estamos llegando Ya nuestro corazón ya va a dejar de Destresarse tanto Wow, 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 wow O sea, nos estamos yendo chicos con todo Ahorita vamos a sacarnos la cuestión puta de la cabeza Obviamente el cristal lo tenemos en la cabezota Ah, ok Lo teníamos en la barriga en esta ocasión Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos va a decir este broder? No está mal Veo que vas cogiendo el truquillo Necesito conservar energías Estaremos en contacto de nuevo Cuando consigas el quinto cristal O sea, nos tenemos que rascar la cabeza Nos tenemos que rascar la cabeza Vamos a jugar este Este es el último que vamos a jugar por este video, chicos Ahí se los voy a editar Se los voy a colocar bien cool Para que ustedes lo vean y lo pasen súper cool Vamos a esperar Y ya en los próximos videos Les estaré compartiendo lo restante, ¿ok? Yo creo que ese tortuga no la podemos saltar Burdaga Uy, wey Este yo no lo conozco Sí, yo no lo conocía, brother Ah, vale No sé si agarrarlo Ah, vale Vamos a pasarnoslo por acá Tranquilitos Sin muestra ninguna bomba Vale Esos pájaros para mí son absolutamente nuevos Nunca los había visto, la verdad Estamos ahorita en un atardecer Estamos en el atardecer, chicos Ay, mi Burdaga Oye Me han quitado mi Burdaga Que me hacía compañía Acá nos los van a dar otra vez Acá nos van a dar nuestro Burdaga Para no arriesgarnos Ah ¿Por qué? Acá nos van a dar otra vez nuestro Burdaga Burdaga, Burdaga Uy, pero aquí se me acerque Voy a ir a andar Ay, bueno Se lo llevo Oigan Estas plantas cada vez están más violentas Esta tortuga ahora tiene una planta carnicera Carnívora En la En la espalda No sé si esta habrá sido la mejor decisión Venirme por acá Uy, uy Uy, uy Uy, uy Vale Ok Uy, casi me caigo Casi me caigo Mira, ya está Para que podamos aparecer allá Uy, corre Vale Misión cumplida Misión cumplida No hemos visto el cristal Eso quiere decir que nos falta un montón O sea, nos falta todavía Conseguir el cristal Uy, uy, uy Uy, 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 uy Ah ¿Por qué son así? Me gusta ponerlo en adrenalina Voy a agarrar todas las que pueda Porque este pájaro me va a reventar Oh Ah Vale Vale, esto es bueno Siempre estos acantilados son como que muy largos Y no me aparece O sea, siempre pienso que la voy a perder ahí en ese acantilado Vale Por favor, déjame pasar Ya por lo menos vamos a aparecer ahí Ay, yo no quiero Ay, ay, uy Ay, uy, ay, uy, ay, uy, uy No me, no me coma, uy O sea, me gustaría pasarla a otra forma No puedo Wait Oye, tú eres el último, güey Tú eres el último Tú eres el último Ven, tú eres el último Ay ¿Qué hora es el último? Vamos a... Ah, vale, vale, vale Esto es comodini Comodini, comodini Y este también es comodini, creo ¡Corre! Ok Un perrito No me voy a arriesgar tanto No me quiero arriesgar tanto, la verdad La verdad es que no me quiero arriesgar tanto Porque no sé si es que me están quitando vida por... Por este... Por morir acá La verdad no sé si me están quitando vida por eso Prefiero no arriesgarme Nos están dando... Ok ¡Ay, viene otra vez este! No lo puedo creer 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 Wey, me costó mucho Me costó un montón pasarlo Este mundo sí es más largo Me he dado cuenta que es mucho más largo Ay, no quiero Ay, no quiero Otra vez Por favor, otra vez no Otra vez no Ay Por fin La pasamos Por fin Ay, wey Oigan La verdad es que no conseguimos cristal o sí Creo que no conseguimos cristal Creo que no hemos conseguido el cristal Es lo que creo ¿Te parece? No No hemos conseguido el cristal Por eso es que Nos pide volver al juego Porque no hemos conseguido el cristal, chicos Bueno, bueno Está súper hiper mega interés Chicos, les agradezco un montón Por haber visto este video Esta transmisión Los quiero un montonazo Bueno, súper feliz Porque en Facebook Ya hemos llegado a los mil seguidores Así que eso me hace súper alegre Acá está nuestro muñequito Así como que bailando Así con nosotros Súper cool Así que vamos a celebrarlo, chicos Bueno, ya saben Suscríbanse acá Sigan la página Para que no se pierdan absolutamente nada Y ya saben Nos vemos también en Facebook Los quiero un montonazo